¿Te gusta Rosario? Me encanta Rosario ¿Es tranquilo? Sí, Rosario tranquilo, Rosario, ¿entendés? Lo que se habla, porque lo que hablan de ellos, lo político ahí, malo está, yo dije, es todo mentira ¿Lo que aprendimos en Ucrania? ¿Atra de los postes? No, no, no De acá sale todo para Europa ¿Entenderán por qué Rosario tiene estos problemas? Rosario, ¿no? De los monos Pero la energía era muy pesada, vino un chico que se acercó en buenos términos a preguntarnos ¿Quiénes éramos? ¿Si éramos policías? Hicimos signos porque en verdad había movimientos y entendemos que nos estábamos metidos en un terreno que no nos corresponde Pasando por una cárcel de Rosario Tienen los chapones para evitar las balaceras que, mirá, ahí está el vidrio roto de tirotear a la cárcel La cárcel está al costado de una villa ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Mauro Albarracín y me encuentro en la ciudad de La Bandera La ciudad del mejor jugador de la historia La ciudad del Fido Di María La ciudad de Luciana del Mar De Fito Páez y de tantas personalidades que nos dio este país Pero está teniendo una mala fama en los últimos años Estoy hablando de la ciudad de Rosario La ciudad más importante de Santa Fe No la capital, sino la más importante económicamente Es cierto que tiene una problemática de la temática narcotráfico Las mafias narco Las organizaciones delictivas Que se desarrollaron de una manera única en Argentina al menos Muy parecida al estilo mexicano Al estilo cárteles mexicanos o cárteles colombianos Y a raíz de eso se volvió en, entre comillas, la ciudad narco de Argentina Y hoy, amigas y amigos, vamos a recorrer un poco la periferia de la ciudad de Rosario Para ver si es una exageración mediática Si es verdaderamente así Y qué lazo tiene el ciudadano de a pie rosarino En el día a día con el narcotráfico Si se lo cruza el día a día la violencia, si se llama mafiosa O si sos una persona que trabaja y vuelve a la casa tranquilamente No tenés contacto alguno Mi nombre es Mauro Albarracín y ¿saben dónde me encuentro? En el puerto Madero Rosarino Un lugar donde hace unos años empezó a desarrollar todo Un desarrollo inmobiliario por inversiones Y ahí se levantaron edificios muy, muy lindos Muy parecidos y similares a Puerto Madero Realmente muy lindo Hasta hay un barquito de papel que representa Todas las exportaciones que se hace desde el puerto de esta ciudad Espero que les guste este video Y acuérdense que todo acá en Rosario tiene que ver con el puerto Hasta hay un hotel que es de silos Y habitaciones de cinco estrellas Todo espectacular Rosario, qué tan peligroso es Cómo se vive Sin más, arrancamos Puerto viejo de acá de Rosario Lo que vemos ahí son granos Pero el puerto verdadero es el puerto San Martín Que está más al norte de la ciudad de Rosario ¿Por qué este puerto mueve tanto dinero? ¿Por qué es tan importante? Porque acá pueden venir barcos de ultramar directamente Puerto San Martín salen todos los granos Del norte de Argentina Todo Córdoba Todo Rosario Y del norte de Buenos Aires El sur de Buenos Aires sale por Mecochea Directamente al mar ¿Por qué sale todo de acá y no sale todo de Buenos Aires? Porque este puerto tiene mejor calado O sea, los barcos pueden venir directamente del mar Y pueden acercarse bien a la costa No es como Buenos Aires Que es más difícil anclarlo, estacionarlo No sé cómo se dice Ahí me van a bardear los que saben de barcos Pero si ustedes hacen dos más dos De acá sale todo para Europa Entenderán por qué Rosario tiene estos problemas Y siempre el puerto es la salida para todas las mercancías Bueno gente, estamos en el Saladillo Un barrio bastante humilde de Rosario Al costado de las enbalaciones Y miren, de este lado un parque hermoso Que podría ser tranquilamente un lugar, una plaza común Pero de este lado, ven Ya las villas son de otra manera acá en Buenos Aires No son las típicas villas de Buenos Aires Con la estructura esa Bueno, acá estamos con Ramón, Anico Esta imagen para mí representa Todo lo contrario a lo que se dice en los medios Como que esto no se puede hacer supuestamente en la tele Son distintos barrios Hay barrios rodidos y hay barrios que no Este acá es tranquilo Tranquilo Acá sí puede andar tranquilo Acá sí puede andar tranquilo Acá tranquilo Acá muy tranquilo, gracias a Dios Tiene muchos nietos, mirá Todavía no pasa nada todavía Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por favor Ramona Decime que no tomás el mate con educoarante Que me mato Tomás el mate con educoarante ¿Lo tomás? ¿Con educoarante tomás? Sí, con azúcar ¿Qué haces más, gené? Decime No, que el mate es amargo Bueno Barrio Saladillo, Rosario Vamos a hacer una toma Y acá se ve todo el barrio Pasame el cielo, Augusto Mirá Sos un caballo Miren Ahí está Bueno Miren Barrio Saladillo La Sá La circunvalación Que es como la General Paz de Rosario Y miren como Acá arriba de Miren atrás mío Todo el barrio Que es como Una especie de pozo El barrio acá en el medio Hay una casa Es como una especie de arroyo Ahí Ahí se ve Se ve perfectamente Como es el barrio Bueno, acá estamos en la En el patio Con Sole y Ramona ¿Es picante, Rosario? ¿Es tan peligroso como dicen? Sí, demasiado Pero acá no aparece Según A quién le agarra Yo Digo la verdad Mi casa Hacia el lado De aquel lado De esa zona Hay Pero ¿Qué hay? Hay gente que no quiero decir Bien, bien, bien Bien Y pero Gracias a Dios con nosotros No nos metemos Yo no me meto con ellos Y ellos no se meten con nosotros Pasando de autopista, digamos Mi casa Sí, de esta parte de acá Para allá Ok Yo no me meto con ellos Y ellos no se meten conmigo Hay un respeto ahí Del vecino Yo, sí Como yo le digo Ellos pueden vender drogas Consumen Todo lo que sea Pero yo no me meten Con si hijo más Menos Hay código, digamos Código Y yo como digo Yo si tengo que defender al barrio Defiendo A pesar de lo malo Que se habla Además Rosario y vos Se voy demasiado Yo no me Me crié acá Tengo Voy a cumplir 36 La semana que viene Me quedo acá Acá estamos con Gustavo de Rosario Que es un africano Que ¿Qué parte ¿Qué parte de África? Guinea Y mirá Sos pedido ya vos Pedido ya Pedido ya ¿Todo bien vos? Todo bien ¿Te gusta Rosario? Me encanta Rosario ¿Es tranquilo? Sí Rosario tranquilo Rosario Entendés Lo que hablan de ellos Lo político ahí Es todo mentira ¿A quién hay que votar? ¿Yo? Sí Yo le voto El pueblo El pueblo Dale, dale Ey, sos leproso O sos canalla Canalla ¿Te ves hermano? Bueno ven Va a la acera Atacaron una comisaría De zona sur Y una cárcel Bueno Es la que acabamos de pasar Augusto Estamos en el barrio La Tablada Uno de los barrios más conocidos Digamos de la zona sur de Rosario Rosario como la ciudad de Buenos Aires Haciendo una analogía con la ciudad de Buenos Aires Tiene su zona sur, su zona oeste Su zona norte Porque también limita con el río ¿No? La zona sur es muy conocida También por muchos casos de crímenes violentos ¿No? Tiroteos Y lo que Rosario lucha cada día También tiene la particularidad Que es el barrio bajo Por decirlo de una manera Más cercano A la casa donde se crió Leónel Messi Y donde está el club donde Messi jugó la pelota Vamos a recorrerlo Para conocer y hablar un poco con la gente De qué tan cierto es todo esto del problema narco Qué tanto le afecta en el día a día Aclaración Messi jugó la pelota sus primeros años En un club que se llamaba Grandoli Acá lo que yo me refería es que Tenía tanto contacto Que los potreros acá No solamente caminó Sino que jugó la pelota Desde muy chico Y para mí la tablada Es lejos el más lindo Eso seguro Porque bueno Vivo acá desde hace muchísimos años Y el que más quiero seguro Y es muy importante Porque pasaron muchas cosas históricas Digamos También bueno De zona sur Uno de los más importantes Un montón de noticias Suelen ser de tablada Digamos Está vinculado Con todo lo que es Bueno El museo del deporte Queda por acá Tenemos un montón de cosas históricas Y digamos Estamos en una situación complicada Esto se debe A muchos años Digamos De arreglo Entre Entre digamos La policía Las bandas Lo que es digamos La política Digamos A nivel de Lo que fueron Años de malas gestiones Y bueno Yo creo que en todos los barrios Ocurre esto Digamos Todos los barrios de Rosario Están Con el mismo problema Que en el narcotráfico Digamos Que hace que los pibes Que en vez de estar jugando A la pelota Bueno Acá en la Plaza Evita Que en vez de estar Disfrutando en los clubes Por ahí Terminan haciendo Eligiendo lo más fácil Por ahí Yo creo que te lo cruzás Digamos Porque bueno Todos sabemos Todos los días Algún boom Alguna noticia Que sale Digamos Pero en el día a día Uno escucha noticias De hubo un tiroteo acá Mataron a uno acá ¿Se escucha eso? Si, si Ni hablar Ni hablar que se escucha Es noticia constantemente Miren Esta imagen Representa perfectamente Lo que es Rosario Los murales De la víctima Del narcotráfico Los crímenes Debido a A esta mafia Y a la vez La gente disfrutando De la vida Bailando Haciendo De ser humano Disfrutando la vida Y pasando la tarde Lo que aprendimos en Ucrania Atrás de los postes No, no, no Acostumbrados a Vivir en la matanza Que pasen los muchachos Con el corte de la moto El clán, clán, clán Nosotros pensamos Que era eso Pero no En un momento Hubo como una especie De tiroteo Acá a una cuadra Y la gente está ahí Medio expectante Y no sabe Lo que es Pero Se continúa con este video Bueno, acá estamos con Axel Que también vivís en la tablada ¿Vos no? Exactamente Escuchame, recién escuchamos un ruido Se dieron vuelta todo ¿Qué pasó? No sé No te puedo decir ¿Qué pasó? Ok, ok Entendí todo ¿Qué tiene de especial La tablada para vos? Vamos con el teléfono No sé No sé No sé cómo explicar ¿Lo querés a tu barrio? Exactamente Siempre El barrio que me vio crecer Siempre Así como bueno o malo ¡Vamos con el teléfono! ¡Cachate! Así que nada ¿Puede vivir tranquilo El Rosero todavía? No sé Sí ¿Elegís vivir Si tuviera que tuviera la oportunidad De irte ¿Te vas o te quedás? Lo que estábamos hablando Lo que estábamos hablando Lo que estábamos hablando Yo también te estaba hablando De eso con él Y que Por ahí uno si quiere crecer Digamos En el ambiente De lo que sea Hay que irse del barrio Siempre Quiero que me sigan El Mistran León Uriel Gamarra Que ahí van a encontrar mi perfil Y quiero que escuchen mi música El último tema que sacamos Se llama Choque Choque Fiat Winner Beach Bueno Entendí Un multo de gente Que cae ahí Bueno Ese es el comedor De acá del barrio La tablada Y que le da Plato de comida Además necesita personas Y además de eso Generan actividades Cursos Y cosas para aportar A la comunidad Del barrio En este barrio Se ven muchas Casas derrumbadas Muchos edificios Edificaciones Que están derrumbadas Cada edificación Es un búnker Que no funciona más Lo dieron de baja Viene una policía No sé cómo funciona Pero Cada vez que pasás por algo Eso En cada barrio Rosario Ves edificaciones derrumbadas Como si fuera una bomba Hecho adrede Para que no se venda más droga Hay un mito Que dice Que a las 12 De la noche Acá en Rosario Empiezan a sonar Fuegos artificiales Como anunciando Que ya pueden Ir a A comprar Así El que conoce Sabe lo que digo Acá estamos con Jonás Hinchas de Ñuvel Acá también De otro barrio Pero frecuentás Acá la tablada A esto me llama mucho La atención De Rosario Que se vive el fútbol Muy muy fuerte Y es un mural Creo que De lo más termo Que vive en mi vida Que claramente No es matar en serio Al sin aliento Si no Es No los queremos ¿No? Pero sí a un nivel fuerte ¿No? El fútbol acá en Rosario Y sí La verdad que se vive Con mucha intensidad La verdad Los odiamos Digamos Nos odiamos Entre los dos Y por ahí Y por ahí Se genera violencia En algunas situaciones Capaz cotidiana O no Pero Pero sí Sí Segundo día En Rosario Y miren Diario La Capitán De todas las noticias La más importante Es que ganaron los Pumas De tema narco Solamente Los fiscales acusan a Portigala No es una tentiva protegida Sino una narco protegida Bueno Esa es la noticia narco del día Estamos en el City Center El casino más grande de Latinoamérica Por lo menos hasta México El más grande que hay en toda esta región La más importante Es el lugar para los Rosalinos Primero porque están Las camisetas New City de Central Acá se casó Messi Porque también es un hotel Hacen fiestas Y acá Hace tres años En una cuestión De esto De narcotráfico Se tiroteó Y un médico Que estaba fumando Murió ¿Por qué se tirotean Los lugares? Porque hay grupos Que se encargan De obsesionar Hacen una cosa De una acción así De Si querés mi protección Me tenés que pagar Y bueno Al parecer hubo uno de esos Algo que me olvidé mencionar De Rosario Son los delitos O las situaciones De falsa bandera ¿Qué quiero decir con esto? Siempre los tiroteos En lugares Para pedir dinero Por protección Vienen acompañados De una carta Firmada por algún tipo De organización Dame tanta guita Porque soy de tal banda Y si no Te voy a seguir tiroteando Y te voy a matar Bueno Muchas veces Hay una metodología Que se utiliza Que es Hacer eso Y firmar Como Que son de los monos Por decirlo de alguna manera Pero nada tiene que ver Con los monos Sino que son Personas que Se adjudican Ser de esa banda Pero No lo son Y lo hacen Para obtener dinero Es Típico Una extorsión típica De Rosario Que mucha gente Me mencionó Que se hace En diferentes puntos Bueno Acá estamos en una cancha Que es un potrero Del barrio La Granada En Rosario 1 Miren Allá está El City Center Miren Acompáñame Me gustó El casino Que vivimos hace un rato Es exactamente Al lado De este barrio Acá Es un potrero Muy conocido Porque Acá está el mural Del pájaro cantero Un referente Bueno De Todo Rosario De De los monos Sí Hace unos años Salió Un informe Que Eber Banea Estaba jugando acá Pero también Al estar tan cerca De Las Flores Que es del otro lado De la autopista De la circunvalación También Viene gente De ese barrio Y de ese barrio Es Ángel Correa Un campeón del mundo Rosario Todos los barrios Tienen A un jugador De Lee Que llegó Mínimo a primera Y hasta jugadores Que llegaron a Europa Este cancha Tiene mucho valor Porque tiene un mural El pájaro cantero El líder de los monos Y al lado Hay un mural De la hija Que falleció En un accidente de tránsito Que están comprobados Que fue un accidente de tránsito No es nada Ajuste de cuentas Ni nada Es una cancha Muy simbólica En un barrio Muy simbólico La Granada En las profundidades De la zona sur De Rosario Un barrio canalla Este Todos los barrios Están separados Por sectores Está el sector central Y los sectores Leproso de Ñuves Bueno la idea Era ir a las flores Estuvimos en la Granada ¿No? En la Granada Donde estaba el muro Pero la energía Era muy pesada Vino un chico Que se acercó En buenos términos A preguntarnos Quienes éramos Si éramos policías Pero Creo que Al toque se dio cuenta Que no teníamos nada Que ver con las fuerzas Pero decidimos irnos Porque en verdad Había movimientos Y Entendemos que nos estábamos Metidos en un terreno Que no nos corresponde Así que Decidimos Abortar la misión Ahora nos estamos yendo Para la zona oeste Porque En la zona oeste Como todos Los huestes Del mundo También pasan cosas Acá estamos pasando Por una cárcel De Rosario Que Que acá está El viejo Cantero Es una cárcel Muy importante Y miren Este es un Tiene los chapones Para evitar Las balaceras Que mirá Ahí está el vidrio Roto De Tirotear a la cárcel No sé si como un mensaje O para intentar Rescatar A algún preso Pero bueno Esta es una de las cárcel Más conocidas De Rosario La cárcel está Al costado De una villa Es La cárcel más rara Que ve Bueno estamos En un lugar Muy 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 simbólico Porque este es el supermercado Una mini cadena Es parte Es dueña La familia De Antonio Arrocuso La mujer de Messi Y acá hace un tiempo Se lo tiroteó No sé Por una cuestión política Un mensaje Lo que sé Fue mundialmente Viralizado esto ¿No? Trascendió mundialmente Porque se tocó Los intereses Del mejor jugador De la historia Bueno esto está En la zona oeste La ciudad de Rosario Acá es donde Amalia Granata Vino con chaleco antibalas Miren Yo utilizo un chaleco antibalas Es muy delicado Es muy complejo La problemática Rosadina Porque Vos hablás con la gente Y Te va a decir No se vive bien Pero tampoco tenía Que estar super picante Porque hay veces Que vas a lugares Y directamente te dicen Esto es una exageración Acá no es que te dicen Que es una exageración Dicen En ciertos lugares Se puede vivir muy bien En ciertos lugares Está complicado Y es una lotería Para que tomen Una dimensión De a que nivel Llegó El conflicto Narco en Rosario Y siempre Tratando Con delicadeza Todos los Actos Para no tocar Ningún interés Y poder Transmitir en realidad Como se vive Porque esa es la idea De este video Transmitir como Es en realidad Vivir en Rosario El nivel Del conflicto Con el narcotráfico Llegó a que hace dos semanas Se asesinó O hubo un homicidio Al primer oficial De la policía Primera vez que Un sicario Mató a un oficial De la policía Que investigaba Estos delitos Fue hace dos semanas Daron a balazos A un policía Todo un mensaje Porque lo hicieron Frente a la agencia De investigación criminal De Rosario Y ustedes saben Que cuando se toca A un policía Se complica de verdad Que sucede acá en Rosario Pero Los pájaros Cagan como locos Hasta te cagan a vos Caminando Bueno estoy en Oroño Que es la calle principal De este lado Más cercano Cuanto más cerca el río Más pudiente Más cheto es En el centro Una calle Muy conocida Pero bueno Rosario es esto Convive todo Convive el lujo De Puerto Norte La pobreza extrema La delincuencia En los barrios El gángster puro Y a la vez Esto que es medio europeo Una parte muy europea Y lo que me llama la atención Y me da muchas gracias Es que por ejemplo El problema del narcotráfico Llega a niveles Y costumbres Y modas Y formas de hablar Por ejemplo Acá un lugar Donde Los políticos Hacen Su cierre de campaña O esperan El resultado De una elección No se le dice Búnker Porque Búnker Es el búnker De droga Entonces se le dice Al centro De campaña Hasta ese nivel Llega el tema Del narcotráfico Que me parece Súper interesante Si o si Que esto es innegable Que si bien En el centro Se puede andar Consumir Vivir Tener una buena calidad De vida Y probablemente Te cruces En algún momento Con alguna noticia De que Hubo un enfrentamiento Un tiroteo Lo que sea Bueno Si lo que es innegable Es que Las tasas Los números De la violencia Narco En Rosario Están a la vista Rosario Cuadruplica La tasa De homicidios De la media Nacional O sea Se matan Cuatro veces Más personas De las que se Mata En cualquier parte De Argentina Hay un promedio De aproximadamente Un muerto Por día Víctima De la violencia Narco Eso me parece Que refleja Claramente Que si bien Puede que se Influen un poco En los medios Hay una realidad Que la violencia Narco Está presente Y a su vez Hay una tasa Que me parece Es espeluznante Porque no solamente El problema Narcotráfico Rosario Sino el problema De la pobreza Los barrios Humildes Son muy humildes Y por eso La tasa de suicidios Hoy supera Todos los números De asesinatos O sea Se suicida Más gente De la que Se mata Por el narcotráfico La necesidad De la vida dura De la violencia Los apriete Lo que sea Es dato duro Aún así Para mí No deja de ser Una de las ciudades Más lindas De Argentina Más lindas